Por cierto, se espera que eso de las 11 de la mañana sepa de un balance y entre ello, pues me imagino que va a hablar de eso y le tenemos todos los detalles en la emisión de las 12.30 del mediodía. En más noticias, familiares y abogados de los cuatro militares requeridos por España criticaron duramente al Procurador de Derechos Humanos por pedir a la Corte Suprema de Justicia avalar la extradición de los detenidos. Señalaron que el Procurador David Morales responde a intereses ideológicos y personales. Con miras se reelectó en el cargo. Preguntémonos si por qué ayer convoca el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos precisamente a una conferencia de prensa y tira dos dardos, uno en contra del magistrado Belarmino Jaime y en contra del magistrado Rodolfo González y luego exige de que estos se recusen para que ingresen los suplentes. Este abogado también manifestó que a 138 días de la captura la Corte sigue sin resolver los abeos corpus presentados a favor de los militares por lo que exigió la agilización del caso.